Si aún te amas y que la vida ya no es final en tu vida Y el azul ya se ha marchado, se ha quedado, se lo viste Que lo viste con los sueños, que lo ha llegado con tu piel No se llaman hacia la basura, no mamás de la voz, no tú en la que ahora estás Hoy consiste en eso, cuando te vienes la noche Levanta tus manos y en alto, y en mi vida si no te perdes De la luz, cuando lo bañe tu color, levanto a la paz Y el azul ya se ha marchado, se ha quedado, se ha quedado, se lo viste Que lo viste con los sueños, que lo ha llegado con tu piel No se llaman hacia la basura, no mamás de la voz, no me acabo de estar Un poquito suces, pero a los ojos ansiados del Señor Acompáñame, mi vida, así que salve a Dios Un poquito suces y amor a la luz, son muchas lunes que han pasado Y no hay una misma soledad Y no hay una misma soledad No jamás no puedo, ya no vas Y puedo verte así, la tuve en que el mundo existí Y a tuve en que el mundo existí Y a tuve en que estoy aquí Y yo moré contigo, acondéjame así Señor, necesito que viziernes en mi casa, que sángemos sin fe Y necesito, Señor, que tus ángeles que sigas Preséntale a tu familia en este momento Canto aleluya para un fiel, su presencia de acceder En este momento Canto aleluya porque Él es el dueño de mi vida Y le despide Diga aleluya, los enfermos Aleluya que lo escuche en tu mundo entero Que las puertas de los cielos sean abiertas Que la gloria del Señor llene su lugar Aleluya porque sanan los enfermos Los tiranos de mi Dios todos verán Aleluya, aleluya, el rato son 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 Entonces, canto Aleluya para ver su presencia descender en este momento. Canto Aleluya para vivir, es el baño de mi vida, es mi vida. Canto Aleluya para vivir, es el baño de mi vida. Canto Aleluya para vivir, es el baño de mi vida. Canto Aleluya para vivir, es el baño de mi vida. Canto Aleluya para vivir, es el baño de mi vida. Canto Aleluya para vivir, es el baño de mi vida.